Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Padilla Reta, cirujano plástico estético y reconstructivo. El día de hoy quiero presentarles un caso, el cual es un poquito diferente a todos los casos que presentamos normalmente, porque es una resolución de una complicación. Pueden ser desde los cuidados de la paciente o hasta factores de nutrición. Una paciente nutrida no va a cicatrizar igual de bien. Vamos a ayudarle con la mejor tecnología que existe actualmente para acceder de heridas, un sistema VAC. Un sistema VAC es un sistema de presión negativa que va a hacer que cierren estas heridas y va a promocionar la cicatrización en estas zonas. Vamos a cerrar una parte de la herida y dejar una pequeña ventana para el sistema VAC. Así vamos a ayudar a que esta herida cierre lo más rápido posible. A la hora de utilizar este sistema VAC, la recuperación va a ser mucho más rápida que solamente cerrar la herida o dejarla cerrar por segunda intención. Ya ha activado el sistema VAC, vamos a dejar que la paciente evolucione de 24 a 48 horas con el sistema para volver a revisarla y después ya terminar el cierre de la herida. Manejamos estos problemas de la mejor manera y con la mejor tecnología. Pues muchas gracias, yo soy el doctor Javier Padilla y los esperamos aquí. ¡Suscríbete al canal!